Orando con la Palabra Te damos gracias Padre Santo por este día Te pedimos que la luz del Espíritu Santo guíe nuestra existencia especialmente a las personas que están participando de este espacio Que tu Espíritu Santo sane nuestros corazones de todo resentimiento, si existe de todo dolor profundo, de toda angustia, de todo miedo, de toda tristeza de toda depresión, de todo aquello que no nos deja crecer de todo aquello que nos roba el pensamiento de todo aquello que nos detiene que se convierte como en una piedra para que nosotros no avancemos que tu Palabra nos ayude Señor El Evangelio de San Marcos capítulo 4 versículo 21 Es necesario que tengamos presente ese capítulo 4 de San Marcos de qué trata para poder comprender la frase que es bastante profunda porque Jesús va a hablar de una lámpara y nosotros debemos tener presente eso Capítulo 4 es la parábola del Sembrador Todo el capítulo 4 va a hablar de la Palabra de Dios el efecto que tiene Comienza en el capítulo 4 versículo 1 al 9 y luego empieza a hablar del Sembrador luego viene porque Jesús habla en parábolas después Jesús explica la parábola del Sembrador en el versículo 13 hasta el versículo 20 y ahora viene el texto que acabo de decirle versículo 21, ese es el contexto Les decía, ojo, ¿acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del Selemín o debajo del lecho? Está hablando de una lámpara Entonces nosotros tenemos que, ¿qué significa lámpara? Ir al libro de Proverbios 20, 27 y vamos a encontrar el significado Lámpara significa el espíritu del ser humano Por lo tanto, si es como una lámpara la lámpara tiene que estar encendida y se enciende con el fuego del Espíritu Santo Vayan buscando en su Sagrada Escritura 20, 27, mira lo que dice El espíritu del hombre es lámpara de Yahvé que sondea lo más profundo de su ser Siempre le digo a las personas que el espíritu es como una antena que capta, que percibe Aquí ellos lo muestran como si fuera una lámpara y la lámpara siempre se coloca en un lugar alto para que las personas reciban esa luz Por lo tanto, el espíritu del ser humano está en lo más alto de nuestro ser por decirlo así es lo que comunica esa luz divina es la antena por donde nosotros percibimos cantamos la luz inmensa que es Dios que está habitando en nosotros Por lo tanto, recuerden ustedes que la Virgen María en el Magnífico dice Proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu ¿Cierto? Por lo tanto, un espíritu encendido es un espíritu alegre como el espíritu de la Virgen María y San Pablo también va a decir en la Carta a los Romanos en el capítulo 8 versículo 14 al 16 que el espíritu de Dios con E mayúscula se une a nuestro espíritu la razón por la cual nosotros podemos sentir que Dios es nuestro Padre Ahora, hoy nos dice que esa lámpara no puede estar escondida ¿Ves? Entonces, ¿con qué se enciende la lámpara? Con la palabra de Dios recuerden ustedes que yo dije vamos a ubicar el contexto de esta palabra de hoy para comprenderla porque si tú lees esta palabra sin el contexto de la palabra no la vas a entender así que el espíritu del hombre se enciende con la palabra de Cristo que es palabra de gracia por eso el Señor dice no hay que esconder esa luz y luego dice que no hay nada oculto que no llegue a la luz ojo está hablando de ti de tu interioridad de que cuando tú estás iluminado por la palabra de hecho el Evangelio de Juan 9 perdón 1.9 dice que la palabra ilumina a todo hombre por lo tanto si ilumina a todo hombre no hay nada oculto en ti que la palabra no te revele de tu propio ser de tu propia historia agrega Jesús el que tenga oídos para oír que oiga ah claro porque te está diciendo lo esencial atención a lo que están oyendo o sea nuevamente el énfasis en la palabra la medida que usen la usarán con ustedes y con creces porque el que tiene se le dará y el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene claro porque si tú no estás atento a la palabra puedes perderlo todo pero si tú estás atento a la palabra vas a recibir más de lo que tienes ese es el contexto de la palabra de hoy que el Señor nos ayude a encender la lámpara amén orando con la palabra orando con la palabra orando con la palabra y donde vayas cruces